Victoria del Real Madrid en Los Cármenes ante el Granada por un golado si el equipo blanco tiene a tiro la Liga. Vamos a analizarlo. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Partido exigente para el Real Madrid en Los Cármenes. Quedan ya dos más al equipo blanco después de la victoria de hoy para ser campeón de Liga. El Real Madrid está a dos puntos de ser campeón y la verdad que es que hoy ganó un partido que le costó más de lo que se esperaba después de la buena imagen del primer tiempo del Real Madrid. Y es que Zidane salió con un planteamiento que sorprendió al Granada. Salió con cinco centrocampistas, con Casemiro, Kroos, Isco, Modric y también con el propio Fede Valverde Benzema como único futbolista en ataque, como único referente en ataque y le salió bien al Real Madrid. Buenísima primera parte del Real Madrid. Se impuso un Granada que empezó peleando, dando que hablar, pero al final el Real Madrid dominó sobre el término de juego, todo también después del gol de Fernand Mendy. Escapada del futbolista francés que se queda por la izquierda prácticamente sin ángulo, saca un zambombazo y le marca gol por su palo a Ruiz Silva. Poco pudo hacer el portero del Granada porque vaya zambombazo del futbolista francés para hacer el primer tanto para el Real Madrid. Después de eso el Real Madrid dominó, se hizo con el control de la pelota. Muy bien los hombres de medio campo, un gran Luka Modric. También se asomaron al rival para tirar a puerta, como fue el caso de Isco Larcón. Bastante participativo en la primera parte. Y Karim Benzema hizo los honores de hacer el segundo tanto para el Real Madrid. Pasa de Moritz, Benzema que la recoge en el área, recorte y para adentro golito del francés que por cierto se acerca a tan solo 3 de Leo Messi en esa clasificada opción por el Pichichi. Lleva ya 19 Karim Benzema después del tanto de hoy ante el Granada. Cuidadito con el futbolista francés. El Granada es cierto que buscaba generar peligro, pero el Real Madrid dominó y cuando el Granada pues acercaba la portería rival por medio de Carlos Fernández que hizo un partidazo, gran futbolista Carlos Fernández. Si tengo que hacer un 11 de jugadores de revelación, metería a Carlos Fernández en esta liga sin duda. Para mí uno de los mejores futbolistas de ataque de esta temporada. Junto a Dagu y Machis también lo hizo muy bien hoy en el Granada y generaron peligro. Tuvieron una ocasión que sacó Thibaut Courtois muy seguro, bajo palos, pero el Granada buscó antes del descanso recortar distancias en el marcador. No lo conseguiría porque Courtois estuvo muy bien al igual que la defensa del Real Madrid. Hoy la primera parte del Real Madrid para mí fue la mejor del equipo blanco después del reinicio de la competición con balón, control, dominio. Acercándose también con esa posesión que tenía la de a rival, generando ocasiones con un gran Benzema que se movió muy bien, hizo que participaran los cinco del mediocampo, que circularon muy bien la pelota. Luego en defensa tanto Courtois como la pareja de centrales, muy seguros para parar los envietes del Granada. La primera parte fue del Real Madrid y Cidernacerto de Pleno con ese planteamiento que sorprendió al equipo de Diego Martínez. Pero atención porque el partido no estaba acabado. En la segunda parte hizo un cambio Diego Martínez, quitó la defensa de tres, volvió a defensa de cuatro y entró puertas en ataque para, pues, un poco sorprender al Real Madrid, para, pues, un poquito reaccionar por parte del Granada. Y le salió en la cosa, ¿eh? Gran pase de Jangel Herrera que recoge el propio Darwin Machis y bate a Thibaut Courtois para hacer ese 1-2 en el marcador. Otro golito de Darwin Machis que esta temporada está marcando muchos tantos, un amigo del canal, ya sabéis que le entrevistamos por aquí hace bien poquito. Pues bueno, Machis apareció para marcar ese 1-2 en el marcador y el Granada empezó a hacer sufrir al Real Madrid. La defensa de tres le falló en la primera parte del Granada, la de cuatro no, y finalmente, pues, le acabó haciendo daño. Lo dicho, se fue Víctor Díaz, entró el propio puertas y empezó a hacer mucho daño al Real Madrid con ese 1-2 en el marcador. Zidane también tuvo que reaccionar, quitó a Fede Valverde, al igual que a Isco Alarcón, para meter a Asensio y Rodrigo y cambiar también el dibujo. De los cinco centrocampistas pasó a ese 4-3-3 clásico, pero el Real Madrid no conseguía hacer daño a un Granada muy bien plantado sobre el terreno de juego. Granada la tuvo a los últimos instantes de partido. Si no llega a ser por Courtois, que sacó dos grandes paradas en los últimos instantes, gran nivel, por cierto, de Courtois, que antes del recibir el gol de hoy, llevaba cinco partidos sin encajar gol, finalmente le marcó gol hoy el Granada, gran tanto de Darwin Machis, buena definición del venezolano. Y lo he dicho, en la segunda parte, en los últimos instantes, ocasiones del Granada, que salvó Courtois y también una Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, para evitar el tanto del equipo nazario que hubiera supuesto el empate. El Real Madrid acabó sufriendo, pasando de lo mal, pidiendo la hora, el Granada no dejaba de acercarse, de atacar, el Real Madrid quería tener el partido, el control con la pelota, pero no le fue fácil porque el Granada exigió mucho, presionó mucho y la segunda parte fue mejor equipo que el Real Madrid. Me recordó un poco al partido del Barça del otro día, muy buena primera parte del Barça, hoy del Real Madrid, y la segunda, pues el equipo rival, el otro día fue el Valladolid, hoy fue el Granada, fue mejor, incluso puede que hasta mereciera el empate. Finalmente no lo consiguió, el Real Madrid sufre, pero presume de ser líder de esta liga y de momento está a dos puntos de ser campeón de forma matemática. Si gana el Villarreal, será campeón. Si empata contra el Villarreal y empate incluso el último partido, también será campeón. Tan solo dos puntos necesita el Real Madrid a partir de ahora para ganar esta liga. Bien, Cidano hoy con el planteamiento, bien, Diego Martínez en la segunda parte con el planteamiento, muy bien, Dargui Machis, muy bien, Ángel Herrera, muy bien, Carlos Fernández en el Granada, en el Real Madrid destacó mucho Karim Benzema en la primera parte, al igual que Luka Modric, y bueno, finalmente, pues lo dicho, el Real Madrid se hace con los tres puntos en este partido en Los Cármenes, en Granada. El Real Madrid ya casi campeón de liga. Y me gustaría conocer un poco tu opinión acerca de este partido. ¿Qué te ha parecido? Déjalo abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas nada ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Te espero con más en el siguiente. Chao, chao, sed felices. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.